¡Creator y bebés! Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Pink Milk. Yo soy Artida, amigos. Gracias por estar aquí en un nuevo video de este canal. Oigan, les traigo chisme, les traigo chisme, amigos, porque pues falta, ¿no? Falta, falta, de repente. De repente hace falta platicar, muy a gusto. Y después cuando termine este video voy a decir, bueno, pero ¿nosotros quiénes somos para juzgar? ¿No? Este video va a estar tan bueno que al final voy a decir eso. Pero amigos, el día de hoy vengo a hablar de la pareja del momento, podría decirlo, que es Si Nooniu. Amigos, esta pareja es muy interesante por muchas razones, por muchas razones. Hay mucha gente que la ama y que mucha gente cree que simplemente son amados y que pues ya, ¿no? O sea, de que la gente los ama y punto, se acabó. Pero no, la realidad es que mucha gente los odia. Y el día de hoy les voy a platicar cuáles son las razones, cuáles son las razones. Y ustedes me dirán en los comentarios si son estúpidas o no. Ustedes, la gente que me conoce ya sabe exactamente qué opino acerca de este tema. Así que pues, ya hasta ni ganas me dan de dar mi opinión. Porque, híjole, o sea, ya parezco disco rayado diciendo todo el tiempo lo mismo. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poquito al tema. Y es que esta pareja necesita un contexto. Para la gente que no sepa el contexto, el contexto es C, el lado de C, de Seaprook. El lado de Seaprook porque él tenía una pareja anterior a Nunu que se llama Saintsot. Y Saint tiene una pareja anterior a C, digo a C, que se llama Pertanapon. Y desde ahí, amigos, desde ahí viene todo el rollo, viene todo el asunto. Todo, todo eso se pone muy, muy interesante. ¿Cuál es el problema del C, Nunu, Niu? Básicamente, Saint, amigos. Ese es el problema de esta nueva pareja. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que todavía no supera el Saint-C. Si no han visto mis videos acerca del Saint-C, vayan a verlos. Están aquí en este canal. Vayan a buscar Pink Milk Saint-C. Y ahí les van a aparecer todos los videos al respecto. Y, pues, les comenté en videos pasados cómo es que ellos dos, pues, no terminaron de la mejor manera hablando en cuestión pública. Porque hace no mucho tiempo, Saint dio una entrevista en donde le preguntaron acerca de sí. Y él dijo que, pues, no tuvo ningún problema con él, que él sigue bien, o sea, que siguen bien. O sea, en general, con buenos términos, todo adelante. Pero que él también entiende y sabe que, pues, como profesionales tienen que seguir adelante, ¿no? Tienen que echarle ganas independientemente, o sea, cada quien por su lado. Y, pues, lo están haciendo y que se apoyan, o sea, que se apoyan mutuamente, pero, pues, de lejitos, ¿no? Eso fue lo que él comentó en una entrevista. Y, aparte, también dijo, pues, que realmente lo apoyaba, ¿no? Que le iba muy bien. Para la gente que no sabe, Saint está de MC en un programa que se llama T-Pop Stage. En donde muchos artistas tailandeses promocionan sus canciones, pues, que acaban de salir, ¿no? Y entonces, varias veces, creo que dos veces, fue sí a ese programa. Uno con un proyecto que se llama Boyfriends, algo así. No me acuerdo si les comenté acerca de ello. Que, precisamente, hay varios actores del DL que hicieron ahí como un single. Y, la verdad, no sé cómo les fue. Porque de este lado del mundo nadie habló de ellos, pero, pero, me supongo que en Tailandia les fue bien. Promocionaron en T-Pop Stage y también promocionaron una, uno de los host de Cutie Pie. Junto con Uniu. Entonces, ahí fue, ahí, o sea, desde esos momentos, ahí ha habido como que un piquete, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, los fandoms rozan, o sea, los fandoms chocan. Y, la diferencia, yo creo que aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque ha habido veces, ¿sí? Sobre todo en el pasado, en el pasado, cuando... Y me estoy remontando a tiempos, o sea, muy, muy, o sea, de hace como tres años. ¿Por qué? Porque, les vuelvo a repetir, todo esto repercute en el presente. Cuando Saint dejó el fandom Trigon, cuando Saint dejó el Pinson, y precisamente se fue con C, podríamos decirlo de esa manera, pues, entonces Trigon dejó caer todo su poder, o sea, el fandom dejó caer todo su poder y odio a los dos, a tanto a Saint como a C. Y hubo un problema, o sea, hubo un rollo muy fuerte, ¿no? Porque desafortunadamente, pues, no había tanto, o sea, claramente estaba el fandom de Saint, la gente que se fue con Saint, la gente que decidió creerle a él y apoyarlo solamente a él, pues, estuvo ahí defendiendo, ¿no? Pero desafortunadamente, en ese momento no eran tantas, o sea, no era un fandom tan poderoso como para sostener esos golpes y desafortunadamente, pues, le dio muy fuerte a la pareja, ¿no? En este caso muy específico ahora que están empezando los problemas, ya hay bastante de Cutie Pie en transmisión. Y eso afectó bastante, ¿por qué? Porque desde el minuto uno, desde el capítulo uno, a la gente le encantó Cutie Pie, le encantó la interacción de C con Neo. Y entonces, este, pues, como que fue, ¿me entiendes? O sea, como que fue, como que explotó la bomba. Y entonces ahí como que dijeron, no, es que es muy bonita la pareja. E incluso mucha gente dice que Neo encaja mejor con C que lo que en algún momento pasó con Saint, ¿no? Porque hay mucha gente que dice que el Saint sí, de alguna forma fue, o sea, como que no se veían tan bien, o sea, como que no se veían tan tan bien. Porque precisamente faltaba ese factor del uquecito bonito, ¿sabes? Como, 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 como C-Proke representa, o se ve casi, casi como un macho alfa, semidominante y todo el rollo. Como que le faltaba su uquecito, le faltaba, le faltaba su masita, ¿no? Su masita uque bonito. Por lo tanto, esa dupla del uque bonito contra el seme perfecto, dominante, modelo, guapo, esa dupla hace una gran tendencia. Esa es una de las razones, amigos, independientemente de que la historia es buena y todo. Esa es una de las razones por las cuales Cutie Pie ha sido tan aceptada y ha sido tendencia incluso mundialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso ha tenido, o sea, la pareja y la serie ha tenido una aceptación muchísimo mayor que lo que en algún momento fue el Saint-Cin y, pues, su serie, ¿no? Correspondiente que fue Why Are You. Ahora, les acabo de comentar más o menos cuáles son las razones de las peleas entre los fandoms. Entre el fandom Saint-Cin y entre el fandom Sinuniu, que se llaman Son-Son. Que, de hecho, hace no mucho, ahora sí que, fun fact, hace no mucho, precisamente le dieron el nombre al fandom y se llama Son-Son. Bueno, ok, adelante, cada quien su rollo. Yo, mira, yo, mira, no digo nada. Este, y entonces, les vuelvo a repetir, ahí están esos roces constantes. Es que esos roces son constantes y yo, sinceramente, no sé exactamente hasta cuándo se puedan acabar. ¿Por qué? Porque, pues, son roces constantes, ¿sabes? Incluso todavía, sabiendo que las dos parejas están inactivas, sigue habiendo roces entre Pinson Shippers y entre Saint-Cin Shippers. Hazme el favor, ¿tú crees eso, chihuis? O sea, cuando las parejas ya no existen hace bastante tiempo, o sea, fácil, fácil, hay un año de inactividad en las dos parejas. Fácil. Y entonces, pues, es un poco incómodo, es un poco molesto por parte de Saint-Cin Shippers, por parte de el Pinson, precisamente, que cualquier pequeña interacción que vean entre ellos creen o precisamente se imponen, ¿no? Y dicen, no, es que la pareja va a regresar y es que todo va a ser miel sobre hojuelas y la nueva serie y muchas cosas. Y vuelvo a repetir, ese tipo de cadenita perjudica bastante, ¿no? Porque hay, fíjate, hay ejemplos en donde Saint y C vuelven a retomar de alguna manera, este, como interacción, como lo que te acabo de comentar, que hace no mucho Saint acaba de hablar de C y que dijo que todo iba muy bien con él. Y entonces mucha gente le manda odio, podríamos decirlo, a Niu, diciendo, quítate tú, pellejo, porque tú no, tú acabas de llegar y su amor por destino casi casi, ¿no? Por ahora sí que por tiempo divino es Saint, así que quítate tú a la verga, ¿no? Así es, amigos, desafortunadamente Niu Niu está viviendo una situación, podríamos decirlo, injusta. Y esto me recuerda mucho, también voy a adjuntar otro ejemplo, me recuerda muchísimo al hate inicial que recibió este Basuradet. ¿Por qué razón? Porque Bas, para la gente que no sepa, Bas quedó en Two Moons y él quedó como la pareja principal de God. Y ya en, ahora sí que precisamente para el tema del casting y de las audiciones y todo el rollo, las personas que supuestamente iban a ser pareja eran God y Deepat y New Year. Era que también es un actor BL y que mucha gente lo conoce porque por el bot New Year y todo el rollo, ahí lo he comentado bastante en el canal. O sea, New Year iba a ser el personaje de Guayo, pero a último momento llegó Bas y se quedó con el papel por diferentes razones, ¿no? Pero el chiste es que se quedó con el papel y solamente por esa razón, pues le tiraron odio inicial a Bas. Que después haya cambiado la situación y que después, precisamente por su talento y por lo que tú me digas, Bas se ganó a sus propios fans y se ganó a su propia audiencia. Y actualmente, pues es uno de los actores tailandeses que más tiene fans, es diferente, ¿no? Pero tuvo un hate inicial por esa razón, por una razón tan tonta, podemos decirlo de esa manera, ¿no? Y ahora lo veo en este mismo sentido con Uniu, ¿por qué? Porque realmente él no hizo nada. O sea, él nada más agarró, llegó y suplantó, podríamos decirlo, un espacio vacío, el cual dejó Saint, porque Saint agarró y se fue. O sea, bien o mal, podrá decir infinidad de cosas, ¿no? Que terminaron bien o lo que sea. El chiste es que se fue. Ese es el chiste, que agarró y se fue. Entonces, lo que hizo Uniu fue ocupar ese espacio, ¿sí? Pero realmente él no hizo nada malo. Sin embargo, por esa sencilla razón, la gente ya lo odia. Entonces, pues no sé, amigos, o sea, como que se inventan una novela y con esa novela que se inventan, pues ya repercute en la vida actoral, ¿no? O sea, como que ya repercute en los actores. Y es triste porque incluso Uniu, desde hace mucho tiempo, sigue a Saint en Instagram. O sea, desde hace bastante tiempo le da like. O sea, como que casi, casi podríamos decir, nunca lo ha dicho de forma oficial, porque igual y también levantaría problemas. Pero se ve que desde hace bastante tiempo Uniu es fan de Saint. Entonces, pues así como que digas, o sea, como ponerlos en contra. Casi, casi, ¿no? Como le llamamos así de aquí de amarranavajas. Andas de amarranavajas, andas de este... creando problemas, pues no se vale, ¿no? Pero bueno, yo espero y confío que los actores sean los suficientes, o sea, los protagonistas de este rollo, sean lo suficientemente pues maduros como para saber controlar y saber lidiar con ese tipo de problemas. Paréntesis, ¿qué tiene que ver Pert con esto? Que precisamente el hecho de que el sí, Uniu, sea tan famoso y sea tan exitoso actualmente y que sea como una pareja tan famosa, hace, o sea, como que quita las posibilidades de que el Saint sí regrese. Por lo tanto dicen, a huevo, Saint está solo, va a regresar con Pert. Esa es la lógica de los fans, amigos. Por eso es que también, esa es una de las razones por las cuales el Pinson ha resurgido y se los he comentado en videos pasados. Últimamente, hace unos meses, el Pinson ha resurgido, como que ha vuelto a ser tendencia. Poco a poco han vuelto a hablar de ellos después de bastante tiempo de no hablar de ellos, ¿no? Y eso realmente que no tienen una actividad, o sea, realmente no han dicho nada de vamos a hacer esto, vamos a estar aquí, vamos a estar allá, o incluso vamos a hacer una serie, ¿no? O el esperado Love by Chance 3, no han dicho nada de eso, al contrario. Siguen separados y siguen cada quien por su lado. Pero esta, esto que les acabo de comentar, es una de las razones por las cuales la gente cree que el Pinson va a regresar. Y por lo tanto, le están dando más fama a Pert otra vez, porque lo están haciendo protagonista nuevamente sin él hacer nada. Entonces, es algo bueno y malo a la vez. No sé cuál vaya a ser la situación. Y eso es lo que yo quería comentar. Ahora, también hay otro problema, amigos. Hay otro problema. Hay otro problema, el cual, pues vuelvo a repetir, es que nunca vas a tener a los fans contentos. Nunca vas a tener a los fans tranquilos. Ahora, precisamente con lo de la fama de Zayn... Digo, con lo de la fama de Zayn y con lo de la fama de Nuneu, volvieron a sacar o han vuelto a sacar otra vez la polémica de Domundi. Y la polémica de Domundi es una polémica que no tiene mucho tiempo que la comenté. Es exactamente lo mismo. Nada más que precisamente como que hay gente, no sé si sean haters, no sé si sean fans, no sé exactamente de dónde provengan. Pero lo que pasa es que se dedican a que cuando alguien es famoso, intentan sacarle los trapitos sucios. Como que juegan sucio en ese sentido para denigrar al actor en cuestión. Y vuelvo a lo mismo, sacaron el trapito sucio, entre comillas, de Zayn. Para la gente que no sepa cuáles son los trapitos sucios de Zayn, lo voy a resumir en este video porque ya lo comenté muy, muy detallado en el video final del Saint Zayn. Ya lo comenté ahí precisamente de que hablaron mucho de Zayn en ese momento y dijeron que él no era buena influencia. ¿Por qué? Porque Domundi antes de empezar con el tema del Biel y todo el rollo, era una productora de modelos. De hecho, precisamente sí. Y ahorita los que están, Max, Poppy y todos ellos, si se dan cuenta están buenotes porque antes Domundi, antes de ser una productora, era una agencia de modelos nada más. Por eso es que están tan buenos todos ellos, ¿no? Porque eso es que se ven así, porque eran modelos. Y entonces, como eran modelos, normalmente los modelos en Tailandia son más 18, podríamos decirlo. Son más así como, precisamente como más sexys, como más el tema de la sensualidad y todo el rollo, ¿no? Ahora Domundi ha cambiado bastante. Eso sí es una realidad, eso no es una mentira. Pero precisamente antes se manejaban cosas como de doble sentido y todo, ¿no? Y entonces, pues, volvieron a sacar el trapito en donde salieron a la calle a hacer una broma con una marca de leche condensada que parece necos. Y entonces, o sea, empezaron a sacar cosas de doble sentido Domundi. O sea, Domundi empezó a hacer publicidad con ese producto que es una leche condensada hablando en doble sentido. Y entonces, pues, ahí están los videos, ahí están las publicaciones. Volvieron a sacar todo eso como helado escuro de Domundi, entre comillas, ¿no? Porque la gente es súper santa y súper inmaculada, no puede, ¿no? No pueden hablar de ese tipo de cosas porque, ay, no es que son unos vulgares y que no sé qué, ajá, ¿no? Fíjate nada más qué estupidez. La misma gente que dice que Domundi y que sí y que todo mundo eran vulgares antes y que la leche condensada y que el doble sentido y la, la, la. Son la misma gente que ahora aplaude las escenas más 18 de Kiripay, ¿no? Oye, no, son la misma gente que exige, porque eso también es cierto, exigen escenas todavía más fuertes en Kiripay. Exigen así de que, no, pues ese pinche besito no me gustó, no, pues no se vio ni madre. O sea, te das cuenta, o sea, te das cuenta la es... Ay, no, 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 mira, yo ya no quiero hacer ningún coraje. Yo estoy aquí por puro compromiso, amigos. Yo estoy aquí por puro compromiso porque me cae a la pinche gente. O sea, ¿cómo es posible que digas, ah, o sea, no pueden hacer un chiste? O sea, en la vida real no pueden hacer un chiste en nada, pero en la serie sí quieren todo, ¿no? En la serie sí quieren que haya cochadera y que se vea y todo, o sea... O sea, ¿te das cuenta? ¿Qué tontería? En el caso de Nunu, no han podido sacarle un pasado fuerte hasta el momento, suponemos, que porque no lo hay, o sea, no hay un pasado fuerte ni nada. Pero vemos, amigos, vemos cuál es la situación. Eso es lo bueno y lo malo de ser muy famoso en el VL, que también te van a sacar los trapitos sucios y que si tienes parejas anteriores, pues también van a estar fregando con eso. Pues nada, amigos, ustedes díganme en los comentarios qué es lo que opinan acerca de este tema. Es cierto que la situación está muy difícil, está muy fuerte. Vuelvo a repetir, yo espero y confío que los actores tengan la capacidad mental para lidiar con estos problemas, porque este tipo de fans nunca se van a acabar y de verdad que ya es hasta cansado, porque se los he comentado infinidad de veces, o sea, no nada más con esta pareja, no nada más con esta serie. No, o sea, han sido muchas, muchas parejas, muchas series las que han vivido este tipo de cosas y simplemente porque son famosas, o sea, simplemente porque son exitosas. Ah, yo no sé, amigos, no sé, ustedes qué opinan acerca del tema, déjenmelo todo, todo en los comentarios. Los quiero mucho, los quiero ver pinfar y pues, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!